Móvela la sangre, vida Están locas y móvela esto todo 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 Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami, mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja No eres santa Móvela esto todo 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 Con ese movimiento que alienta todo Si lo bajas bien lento que alienta todo Con ese movimiento que alienta todo Si lo bajas bien lento que alienta todo